Un bolita de chamaco en varios campos lo miraron Y pateando la pelota con toditos sus hermanos y claro la ha perreado Ahora metiendo bolas Felicitar al equipo español, muchas felicidades campeones Eso toros Muchísimas gracias Los pedimos Felicitar al equipo campeón y todos los atlético español, muchas felicidades campeones Será lateral entonces para el atlético español Bien entonces, el despeje hacia arriba Gol Del atlético español Lo hace Charlie Desde el tiro libre María Charlie la termina incrustando en las redes para poner el 1 a 1 en el marcador Así es, Kanek empate El disparo Viene el guardameta y mira a Manuel en extremis sacando la pelota luego el rebate Gol Del atlético español Cayo el cuarto Esto se pone 4 a 1 María Ya la tercera Kanek era un poco mas complicado Estaba del otro costado donde tiraron con una oportunidad Que no dejó pasar por ahí Charlie Termina entonces haciendo Kanek El 3 Ah no, 4 ya eh Por 1 4 a 1 Charlie le pega muy bien de lejos María Y esta fue la prueba irrefutable Oye María Y que onda con que todos los jugadores que meten gol Tienen su festejo ya Pensado eh Si, 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 si Es que dijeron Sabes que mañana en la final Todos hagan un festejo Si no, no van Si, si, si Charlie parecía que estaba por ahí de bailando el jarabe tapatí Una cosa bárbara de Charlie Que dicho sea de paso lleva dos goles Charlie eh El primero que no fue festejo cierto Si creo que no hubo festejo en el primero fue humilde Si Y avanza Emilio Emilio sigue Que jugada de Emilio Se llevó todos bien el remate Le va a quedar André Y a André le dio vergüenza eh Y a este costado pero nosotros no jugábamos María Pues tu si eh De nada si Mira nomas quien entró Canek Entró Jaimon Ah entró Jaimon eh Que no quería foto el señorón Ah no quería foto el Jaimon Y anda muy feliz eh Y ahorita que no quería No sé No sé Lo tuvimos que casi obligar Muy bien Entramos adelante La tiene por allá Emiliano Saca la pelota Ricardo El balón por aquel costado izquierdo Allá va Manuel La va a tener el Jaimon El Jaimon en el espejo Y la gente que celebre esta El Jaimon está contento Y ver al Jaimon contento Me pone contento a mí también Ay Cariño es por eso que yo no narro chupones eh Viene entonces el tiro libre Lo va a hacer el conjunto de diablos Ahí está el balón Eso Sí cérdense Tú matai Campe Ay Ahí adentro Corre De los otro Teo No bases Quédate ahí arriba Quédate arriba Ahí está tú Siota Vamos Emiliano Vamos Vamos Para arriba Corre para arriba Acá Corre ayúdale Siota Miren el porte que se carga el Jaimón, pocos lo pueden presumir. Campeón, o sea también es campeón, se fueron hace que tantos penales, perdimos la cuenta, entonces es campeón. Vamos a darle un fuerte aplauso. ¡Ven, Jaime! ¡Ven, Jaime! ¡Ven, Jaime! ¡Ven, acá! Ahora vamos a darle un fuerte aplauso. ¡Qué hermoso! A ver, pónganse aquí atrás tú, los llevamos por acá. ¡Cincolato! ¡Perdón, aquí! ¡Espérenme! ¡Espérenme!